... el incremento y insisto, la forma, la forma ha sido complicada. ¿Debido a qué factores que le dice el secretario que justifica para ese incremento en el robo de vehículos? Pues mira, quisiera, es más aprovecho, más bien los voy a aprovechar, porque lo decía también el viernes, este, Pepe, hablamos del robo de vehículos, pero de repente no se informa o adecuadamente no se informa cuánto se recupera también en tema de vehículos. Yo tengo información por lo menos cada cinco horas respecto a lo que está pasando y tenemos de repente el número de los robados respecto a los recuperados y el número de recuperados rebasa el número de robados, porque aquí en Zulaya se están recuperando vehículos robados en la propia región, porque por aquí pasa, o de otros estados. Entonces, insisto en que sí creo que se están haciendo los esfuerzos, nos falta por hacer. Yo empiezo de antemano, ya doy con mucho gusto informándoles a los medios de Comar, a través de ustedes, a los telallenses, a los ciudadanos, diciendo que falta mucho por hacer, pero que estamos haciendo las cosas como debe de ser en estos primeros 100 días. Entonces, ¿qué está pasando? Pues obviamente con la situación que estamos viviendo ahorita, se complican más también las formas. Sí, ha sido complicado esto, pero pues ahí es donde están nuestros esfuerzos en este momento. Hay indicaciones muy precisas de que estemos reforzando este tema en el tema de seguridad, en lo general por supuesto, y para que esto tenga una mayor eficiencia y eficacia, pues obviamente estamos en la campaña de contratación de personas. Alcaldesa, ¿nos podría dar o se podría comprometer respecto a ya fecha exacta en que el director de seguridad pública podría estar ya tomando posesión aquí en Sanaya? No, no, dar una fecha para el día 10 va a estar, no. Igual lo tengo ya antes. En próximas fechas ya lo tendríamos, tendríamos ya nuestro próximo director de seguridad. Pero tienes que ser al corto plazo, eso te lo puedo asegurar. La ley de robo a comercios, del 1 de julio al 9 de octubre, hice un corte 100 días antes y 100 días después, cuando ya llega una servidora, que sería del 10 de octubre al día 16 de enero, que es lo que estoy dando como datos. En materia de comercio, de julio a octubre hubo 142 eventos. Del 10 de octubre al 16 de enero, que es el corte, hay 143. En robo de vehículo, del 1 de julio al 9 de octubre hubo 109 en tema de vehículos y este es uno de los temas que se incrementó, como lo habíamos comentado. Y aquí estamos hablando de un número de 140 eventos. En casa habitación, de julio a octubre, 23 eventos y de octubre a enero, 14. Aquí hubo una disminución del 39%. A transeúnte, de julio a octubre, 18 eventos. De octubre a enero, 13 eventos, hubo una disminución del 27%. En cuenta viente, del 1 de julio a octubre, de 10 eventos. Y de octubre a enero, que es el corte, estos 100 días que estoy informando, 9 eventos. Hubo una disminución del 10%. ¿Alguna otra pregunta? Hice un primer corte en el mes de diciembre y oscilaba en casi 7 millones de pesos. Todavía, ahorita comentaba, el informe que estaba dando hablaba de más de 20 millones en el transcurso de los tres años. Todavía faltan dependencias a las cuales yo voy a estar interviniendo. En estas dependencias, bueno, los números que tenemos, y aquí está mi encargado de oficialidad mayor, los números y la proyección que tenemos son de 10 millones. Estar cerrando ya con la revisión de todas las dependencias de 10 millones. Por eso yo hablaba que se generaría un ahorro mayor a los 20 millones de pesos en los tres años de mi administración. Y a qué puestos me estoy refiriendo principalmente son las direcciones generales, primeros y segundos mandos. Y con esto que estoy provocando también, reforzar las áreas operativas. Requiero más gracias en las áreas operativas, en servicios municipales, en obras públicas, y otras dependencias, pues, que tienen que ver mucho con el servicio público a los estadounidenses. Ahí es donde estaremos reforzando. Pero el proyecto hasta ahorita que tenemos es de ahorro de más de 20 millones de pesos. Y como lo comenté hace un momento, recurso que estará direccionado, direccionado principalmente a materia de seguridad y de servicios municipales. Estoy ahorita con mi oficial mayor, voy a decir los números muy precisos. Movimientos han sido 60, y de estos 60, 16, que fueron, ya son plazos que desaparecen, espacios que desaparecen. Entonces, también se va a incrementar el área personal en las áreas operativas. Donde esté haciendo falta, sí. ¿Cómo cuánto sería? Imagínense ustedes, en esa revisión estoy, imagínense ustedes, y se los comenté en otro momento. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando llegamos a atender el tema del bacheo, que fue una de las principales acciones que estamos atendiendo. Ya les estaré informando de los resultados en esta semana también. Pero imagínense ustedes, que llego y que para atender el bacheo, en un municipio como Iseado, hay 15 personas. Es insuficiente, por donde quiera que lo volvíes a ver, es insuficiente. Entonces, hay áreas, insisto, que se tendrán que estar fortaleciendo, principalmente las áreas operativas. Gracias. 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 Gracias.